No sé si está así. Buenas tardes. Y ten detrás de sí una trayectoria intelectual que bien merece que le dedique unos minutos aquí donde a continuación nos falará dos interrogantes sobre la igualdad. Juan Ramón Capella se licenció en Derecho en 1961 en la Universidad de Barcelona y al terminar su licenciatura ya estaba decidido a decantarse por la especialización en filosofía del derecho. Bien es cierto que esta aspiración no la había urdido al hilo de las clases recibidas por el titular de la cátedra. Entonces, en dicha universidad, don Enrique Luño Peña. Quienes hayan compartido un poco los tiempos de estudio, no solo los de él, sino un poco posteriores, saben lo que esto quiere decir. Esta decisión meditada de decantarse por la filosofía del derecho estaba fundada más que por la docencia con Pérez Luño, no Luño Peña, perdón. Porque ya de estudiante había entrado en relación intelectual con Manuel Sacristán y que realmente fue el verdadero director de su tesis. Con el objetivo de completar su formación y becado por el gobierno francés, se desplazó a París, donde acudió a las clases que impartían en aquel entonces Pierre Vilar, Lucien Goldman, Charles Eisenman, Jean Carbonier y Jersey Kalinowski, un profesor polaco especialista en lógica jurídica. Durante su estancia en París, además frecuentó los círculos intelectuales de vanguardia, asistiendo a la vez a seminarios en los que participaban Nikos Pulanzas, que era ayudante de Michel Villey, otro ius naturalista francés, pero no del estilo de Luño Peña. Con otro nivel, si es que se puede decir así. También en este tiempo andaba por allí Althusser y él en unas memorias que acaba de publicar sin Ítaca, pues refiere estos datos. De regreso a Barcelona, elaboró su tesis doctoral sobre la aplicación al derecho del instrumental lógico de Óntico que había estudiado con Kalinowski, con los textos también de Von Brahe, contrastados con las aportaciones de Manuel Sacristán y las lecturas de Carnap. Pretendía en ese momento analizar el derecho desde el punto de vista lógico-lingüístico, pensando que eso haría posible precisar los conceptos jurídicos muy básicos, que sin embargo eran tratados del todo ambiguamente por los especialistas y examinar críticamente las doctrinas jurídicas más destacadas desde entonces a partir de ahí. Durante el tiempo de la redacción de la tesis doctoral, Juan Ramón Capella se puso a estudiar en serio a Hegel, a Marx, a Wittgenstein, a Lucas y a Gramsci. En estas memorias él dice que el estudio de los escritos de Gramsci iban a convertirse en algo fundamental para mí a lo largo de toda mi vida. La tesis fue defendida a finales de abril de 1965 y se cerraba una página y empezaba otra, otra que para mí marca el tránsito intelectual del ya doctor hacia el intelectual que hoy en día tenemos entre nosotros. Para ilustrar esto voy a citar un parágrafo de este libro. Dice lo cierto referido a ese 65, que el joven había quedado harto de la lógica y de las investigaciones formales y eso pese a que sabía por dónde seguir con ellas y convertirse en un especialista abezado. Llegó a pensar en dedicarse a la historia para ocuparse de algo material y no de los lenguajes. Finalmente comprendió que la realidad del poder social y político le ofrecía un ámbito de investigación en el que al menos podría desenredar la madeja de representaciones justificatorias del mundo del capital. Aunque creía que ahí no llegaría nunca a ninguna parte, le pareció como siempre que lo importante era ir. Aquí me permito la licencia de ese ir es en parte la razón o una de las razones del título de Sinítaca, a diferencia de Ulises. Pero es una licencia o interpretación que yo me permito. Estas palabras que he citado del autor ejemplifican su trayectoria teorética y profesional posterior. Es decir, su dedicación a la filosofía política y jurídica, de la que dan cuenta los títulos de las publicaciones que ha ido haciendo a lo largo de estos años. La primera, el derecho como lenguaje, que era el fruto de lo que había sido la tesis doctoral. Después, sobre la extinción del derecho y la extinción de los juristas. Aquí este está publicado en 1970. Podemos comprobar que ya lo apuntaba a calendas grecas, esta posibilidad. Fueron seguidas por materiales sobre la crítica de la filosofía del Estado, fragmentos de un discurso libertario para una democracia socialista, entre sueños, ensayos de filosofía política, los ciudadanos siervos, grandes esperanzas, fruta prohibida, una aproximación histórico-teorética al estudio del derecho y del Estado que en 2008 hizo una revisión para la quinta edición de este libro. Elementos de análisis jurídico, las sombras del sistema constitucional de este libro es coautor, el aprendizaje del aprendizaje, la práctica de Manuel Sacristán, la entrada en la barbarie, el crack del año 8, este es de 2009, y por último, Sinítaca, Memorias, 1940-1975, este de 2011. Juan Ramón Capella ha publicado además un gran número de artículos en revistas como Anales de filosofía del derecho, Doxa, Sistema, Materiales y, en Mientras tanto, revista que fue creada por Manolo Sacristán y Julia Adinolfi, él formó parte del Consejo Editorial y aún sigue. Los escritos del profesor Capella se centran fundamentalmente en los problemas de los ciudadanos, hombres y mujeres, no considerados abstractamente, sino como seres entrelazados, en relaciones cotidianas y complejas, en situaciones que no se aciertan a comprender, que los sitúan ante paradojas incomprensibles relativas a la justicia, y que nos evidencian que la predicada igualdad ante la ley es sólo la escrita en la norma. Por eso, me atrevo a subrayar que sus escritos manifiestan todavía el malestar de los individuos ante la real injusticia de la desigualdad, de la pobreza y del sexismo. Por esto, aunque él ha escrito en esta publicación, lo que a continuación voy a leer para discrepar de su conclusión final. Él dice, entender todo esto se está refiriendo a las relaciones que se dan entre Carrillo y Jordi Soletura en torno a la discusión de la expulsión de Claudín, Semprún y estos del Partido Comunista. Dice Juan Ramón Capella, entender todo esto me animó, aunque me consideraba a mí mismo muy inocente políticamente, y me temo que lo sigo siendo, lector o lectora, porque me he labrado, claro que en círculos pequeñísimos, tenemos cierta reputación de izquierdista, pese a que cuando me miro en mi interior, me veo obligado a reconocerme como una persona de derechas de toda la vida. Este breve repaso por su trayectoria me hace discrepar de esta conclusión final, porque yo creo que él sí que es un hombre de izquierdas, y no es para nada un hombre de derechas o una persona de derechas de toda la vida. Quizás añadiría que lo de la ingenuidad política, el día que nos abandona, es que nos ponemos un precio. Y en esto también te dignifica que sigas un poco ingenuo, lo estrictamente necesario para no darte golpes, pero para seguir pensando que otro mundo es posible. Tiene la palabra el profesor Capella. Buenas tardes. Ascensión, todo esto me lo podrías haber contado, pero en privado, porque me parece que con esta especie de psicodrama que has montado, pues no sé. En esta... Estoy muy contento de estar aquí, agradezco, obviamente, a los organizadores y patrocinadores de estas jornadas que me hayan invitado. Yo la verdad es que sobre este tema, o he pensado poco o he pensado demasiado, pero no he pensado de una manera que permita enhebrar un discurso demasiado cogente que hará el futuro. De modo que el peso principal de mis minutos va a estar dedicado a ver, a preguntarnos cómo está construido el discurso sobre la igualdad en la modernidad. Porque obviamente hablamos de un discurso. La igualdad no es ningún hecho. Es un proyecto, es una noción, un programa, si queréis, la búsqueda de la igualdad. Pero como cuestión de hecho, va por otro lado. Pues bien, lo que intentaré en primer lugar será tratar de hacer visibles los supuestos desde los cuales la modernidad, la ilustración, el pensamiento burgués, el pensamiento de la sociedad de mercado o de la sociedad capitalista, que es todo lo mismo con una pequeña salvación para los ilustrados, para el pensamiento ilustrado. ¿Cómo en ese discurso se monta la noción de igualdad? Es decir, ¿qué tipo de igualdad concebimos los modernos? Y los pasos expositivos serán ver primero esa construcción, ver luego la crítica del joven Marx, demócrata radical, todavía no comunista, ni socialista, a esa concepción moderna y por tanto su distanciamiento de eso la corrección que se hace en el siglo XX al discurso ilustrado mediante eso que se llama muy apologéticamente y luego explicaré por qué, la igualdad de oportunidades para entrar finalmente en la situación de crisis en que estos discursos sobre la igualdad se encuentran ahora. vayamos pues por el discurso la construcción de la igualdad en el discurso ilustrado. La igualdad de las personas en el discurso en el plano discursivo ilustrado no es la igualdad de las personas es la igualdad de una máscara ideal que se impone sobre ella que es la máscara de la ciudadanía. Eso es una máscara consistente en despojar a las personas de lo que las hace desiguales. Se construye quitando de las personas todo lo que las hace desiguales nación sexo edad cultura riqueza pobreza quitando todas estas características materiales de las personas y en cambio poniéndoles encima una capa de derechos de libertad derecho a la vida derecho a la libertad de expresión derecho de propiedad derecho al voto y unas cuantas cosas más esa capa que se le echa por encima es la ciudadanía y sólo se predica igualdad de esas entes esos entes de razón que son los ciudadanos para que eso quede claro para quien tenga dificultad nunca nunca hay una manifestación de ciudadanos hay una manifestación de personas de carne y hueso los ciudadanos no existen en una manifestación salvo que se les prohíba hacer algo que las personas en tanto que poseen esa máscara de ciudadanía pueden reclamar pero quienes más cuando en la prensa leéis 800 500 100 mil ciudadanos se manifiestan en la puerta del sol no quienes se manifiestan son personas no ciudadanos porque los ciudadanos solamente tienen en realidad una función dicho estoy simplificando un poco pero si acaso lo podría luego rectificar o matizar la función de los ciudadanos es fundamentalmente una votar quienes votan si son ciudadanos son personas que para ejercer ese derecho tienen que estar revestidos de la ciudadanía no tienen ese derecho aquellas personas que son con vecinos nuestros que a veces nos visitan porque son médicos o algo así pero que no poseen la nacionalidad a la que está vinculada en España la ciudad la igualdad política consiste pues en la igualdad de derechos de todos los ciudadanos crea la ley por la representación de esos ciudadanos y se supone fijaos bien que es una hipótesis contrafáctica pero muy importante que el sistema político funciona como una máquina sin interferencias ningún ciudadano pesa más que otro y nada se superpone a la representación o la doblega esta es una digamos primera igualdad la otra igualdad es la igualdad jurídica la ley es la misma para todos y se supone o así se pretende que por ser la misma para todos es algo distinto es igual para todos lo cual no se sigue de lo primero es decir la ley es igual para todos pero hasta la vida de nuestras abuelas no para todas no podían votar por ejemplo o no podían comprar o vender sin la autorización de su tutor legal padre marido o hermano por tanto estas son las dos igualdades fundamentales que se basan en una igualdad todavía más también discursiva también discursiva pero más fundamental en una idea que se inventó John Locke según la cual todos con independencia del Estado con independencia de cualquier poder o sea en su manera de construir el discurso político en un plano prepolítico todavía Locke supone que todas las personas son propietarios unos porque tienen tierra o bienes y otros porque tienen capacidad para trabajar de esta manera como propietario en abstracto tanto da que seas un bracero o un trabajador industrial como que seas un terrateniente o el propietario de la fábrica los dos son propietarios y esta es la igualdad a reserva de otra todavía más fundamental pero emparentada con esta la igualdad que ofrece el capitalismo la igualdad de considerar a todas las personas propietarios la igualdad de ser iguales ante la ley la ciudadanía abstracta y basta esta es la igualdad básica de la ilustración que costó muchísimo construir o sea tanto en el plano discursivo desde los escritos de Spinoza y anteriores a los numerosísimos textos de Rousseau los de Montesquieu los de Kant los de algunos escritores norteamericanos todo eso da lugar a un discurso compartido socialmente en virtud del cual nosotros nos quedemos modernos porque tenemos la ciudadanía tenemos nuestros derechos podemos votar no somos esclavos no somos siervos desde el punto de vista repito del discurso de lo que ocupa nuestro escenario en la vida real tal vez seamos esclavos o cosa peor pero en el discurso no la crítica del pensamiento marciano a la igualdad del discurso ilustrado es bastante obvia es una crítica no del Marx más rojo sino del Marx que es un demócrata radical y que mediante la comprensión de las limitaciones de este tejido discursivo y rompiéndolas va a ir más allá pero es el Marx de 1843 44 43 preferentemente en un artículo precioso uno de los más bonitos que escribió desde el punto de vista literario en su vida un escrito juvenil que se llama sobre la cuestión judía y del que se aprende mucho es un maravilloso texto la crítica además consiste en decir que construir de ese modo la igualdad es convertir en irrelevante política y jurídicamente la igualdad social y afirmar que la desigualdad social es relevante no sé si lo he dicho bien o sea si tú dices que la igualdad política y la jurídica que hay es la que he mostrado antes como se construye eso significa que es irrelevante la verdadera desigualdad que es la social y por tanto afirmar que la desigualdad social no cuenta para la política ni para la justicia eso nos permite evitarnos hablar demasiado de algunas cosas que son obvias por ejemplo el falseamiento de la representación en las instituciones materiales que hemos conocido el falseamiento de la representación para los poderosos la aprobación por los representantes políticos elegidos de leyes aborrecidas por grandes mayorías sociales cosas que pueden pasar pero en cualquier caso la tesis de Marx y de quienes pensamos en su estela entre los que me cuento es que no puede haber igualdad jurídica ni política verdaderas con una desigualdad social reproducida estructuralmente reproducida aunque cambien las personas que están vivas porque si lo que se reproduce es por decirlo así la arquitectura la estructura de la sociedad con todas sus mecanismos generadores de desigualdad esta la desigualdad social estructural es la que en la estela de Marx se critica hay que decir que los comunistas por terciar para adelante nunca han sido igualitaristas nunca han sido igualitaristas siempre han admitido que desde cosas tan elementales como que la retribución del salario de una persona en un lugar donde hace mucho frío debe incluir para que pueda calefactarse mientras que en un lugar donde no hace frío no es necesario incluir para calefactarse una desigualdad por decirlo así salarial razonada ¿no? o bien que quien más aporta pues a una a una determinada sociedad reciba algo más que el que aporta menos los rojos no han sido brutalmente igualitaristas por decirlo así siempre han tenido al menos en las épocas en que el pensamiento de Marx todavía estaba inspirándoles más relativamente aceptantes de unas ciertas desigualdades sociales que se consideran técnicamente inevitables pero en cambio han estado siempre en contra de la de la desigualdad reproducida socialmente estructuralmente claro si profundizamos un poco en esto veremos que el capitalismo sí que aporta una igualdad muy fundamental y muy real en la vida cotidiana y es la igualdad de las voces de las mercancías dicho así parece una una limatías ¿no? pero la idea es que una sociedad que produce mercancías por medio de mercancías que es la definición que da Rafa del sistema capitalista o del sistema de mercado tiene que intercambiar las mercancías y éstas no tienen voz tienen propietario pero no tienen voz y necesitan que una voz la que sea diga compro vendo y esas voces sí que son exactamente iguales son exactamente iguales esta igualdad de las de los portadores de las voces de las mercancías de quienes pueden decir compro o vendo o me vendo vendo mi capacidad para trabajar en eso todo el mundo es igual eso funciona con independencia de las leyes funciona en los mercados negros en el trabajo negro eso funciona básicamente yendo un pelín más allá aunque esto ya veis que es muy poco solo se es igual para decir para tener algo que comprar o vender y decir compro o vendo y personalmente tengo la impresión de que esa igualdad de las voces de las mercancías procede del hecho de que el sistema del capital a pesar de que se trata de un sistema con capital privado etcétera etcétera ha socializado enormemente el proceso productivo es decir en nuestros tiempos nadie es capaz de producir todo lo que necesita para su subsistencia tiene que recurrir al mercado no puede producir sus alimentos sus vestidos su automóvil sus cascos tiene que acudir al mercado y eso significa que la producción aunque en forma privada está enormemente socializada ya hablo de la producción la producción de bienes la producción de mercancías y que precisamente por esta socialización objetiva no jurídica ni subjetiva porque normalmente nosotros nos consideramos muy ajenos a mucha propiedad pero la actividad productiva global está lo suficientemente globalizada para que mundializada extendida para que los bienes así producidos por cualquiera adquieran esa forma mercantil y por eso exista esa igualdad básica que responde a la socialización general del proceso productivo en el plan objetivo todos estamos cooperando con todos pero a través de una mediación que hasta ahora no nos hemos podido quitar de encima que es digamos la mediación del capital como tal pero en cualquier caso esta igualdad es real e ineliminable del capitalismo yo me temo que os estoy aburriendo pero hablemos ahora de la corrección a este al discurso ilustrado hecho a lo largo del siglo XX y consagrado después de 1945 eso significaría hablar de lo que popula de lo que oficialmente nos están obligando a llamar igualdad de oportunidades y que en realidad consiste en una redistribución realizada a través de las instituciones públicas del Estado etcétera del producto social es gracias al Estado que se recibe sanidad educación y otros bienes públicos y se dice que eso constituye un esfuerzo que hace el Estado para corregir las desigualdades y crear una igualdad de oportunidades bueno yo nunca he podido entender por qué a la redistribución real que efectuó el Estado se le llama igualdad de oportunidades por qué igualdad de oportunidades entre quienes porque que un estudiante sea becario significa que puede estudiar a diferencia del que puede estudiar porque su familia puede costeárselo pero están realmente en una situación de igualdad de oportunidades el estudiante becario tiene el conjunto de relaciones sociales que tiene la familia del estudiante no becario para insertarlo en relaciones productivas el estudiante becario tiene en su casa en el lenguaje de sus padres a lo mejor trabajadores del campo que llegan a casa agotados por el trabajo del día tiene en su casa el los elementos los materiales culturales que tiene el estudiante que no necesita beca tienen sus padres sus amigos el mismo lenguaje de igualdad de oportunidades nada es decir las oportunidades por ejemplo la denominación se organizan en una carrera en la que unos están mucho más adelantados que otros y la igualdad de oportunidades o sea la redistribución vía estado solo consigue aminorar un poquito mínimamente y para pocos para pocos esa desigualdad es decir no en algunos aspectos no tiene razón por ejemplo un sistema de salud como el que existía hasta hace poco en nuestro país era realmente un gran sistema de salud que garantizaba realmente la vida de casi todos en situaciones de gran dificultad hasta el punto que desde la medicina privada pues cuando había un problema importante se devolvía al paciente al sistema público de atención bueno puedo admitir eso pero puedo admitir que efectivamente el estado puede redistribuir puede crear un ámbito de corrección mínima de la desigualdad pero me resisto a llamar a eso igualdad de oportunidades eso es una apología directa del sistema del capital pero eso nos lleva a problema que con que nos encontramos hoy todos los derechos todos tienen un coste el coste de hacer frente a la imposición de los deberes que constituyen el contenido de los derechos si nosotros tenemos un derecho pero nadie tiene un deber de proteger aquello que nosotros acorazamos con el derecho ese derecho está vacío los deberes ajenos del estado de los demás dan contenido a nuestros derechos y eso tiene unos costes en el caso de los derechos políticos pues los costes son mantener un aparato judicial y administrativo una policía un sistema de prisiones o de penalizaciones que valen X otros derechos sobre todo los llamados derechos de segunda seguridad generación los derechos sociales tienen además de ese coste de los derechos políticos un coste adicional el coste de mantener una salida un sistema educativo etc y eso plantea un problema claro y es que dependen de la capacidad del estado para obtener impuestos con los que sufragar el coste de los derechos por tanto todos estos derechos unos más unos menos creo que el más asegurado es el derecho de propiedad menos asegurado el derecho a la salud o a la educación menos asegurado el derecho de huelga menos asegurado menos asegurada la igualdad ante la ley el coste de todos los derechos pues en un momento determinado puede no no ser susceptible de satisfacción con lo cual nuestros derechos pueden estar escritos en cartas importantes en la constitución donde sea pero están completamente vacíos o medio vacíos para no ser tan pesimista quiero decir nada está en este mundo en que vivimos ni en ningún mundo posible asegurado para siempre todo cambia para que existan derechos es necesario que existan fuerzas de la sociedad que se lleguen hasta el corazón de la autoridad hasta el corazón del estado que le impongan su voluntad quiero decir para que existan derechos es necesario que existan fuerzas políticas importantes capaces de aglutinar los deseos de la población de no desvirtuarlos por sus propios objetivos como instrumento como tales fuerzas políticas sino que sean capaces capaces de llevarlos hasta el núcleo del poder sin eso es difícil que los derechos se sostengan sobre todo en épocas como esta yo debería en realidad pararme aquí pero que sea seguir con un par de consideraciones adicionales ¿en qué consiste la igualdad? bueno a esto se le puede dar una respuesta formal que como tal respuesta formal no nos ayuda en nada pero nos pone en una pista ¿se realiza la igualdad o se realiza la justicia? si se da a seres esencialmente semejantes en circunstancias esencialmente semejantes un trato esencialmente semejante esto no tiene vuelta de hoja no tiene desde el punto de vista formal no tiene problema aunque todo hay que decir que los académicos muy aficionados muy aficionados complicarse la vida pienso en Amartya Sen y su escuela pueden elaborar teoremas muy complicados que se aparten un poco de la simplicidad de esta regla que acabo de anunciar que procede de Pere el mal digo que no sirve de nada porque claro en cada ocasión hay que preguntarse bueno ¿y quiénes son los semejantes? ¿qué es el trato semejante? ¿cuáles son las circunstancias semejantes? porque los juicios los juicios formales no se pueden aplicar nunca directamente hay que darle su significación su semántica y esta hay que darla en este caso de vez en vez la cuestión es entonces ¿quién define? ¿qué voz se eleva para decir que eso es un trato disemejante o una circunstancia distinta o un sujeto diferenciado y especial que merece como tal un trato diverso de los otros quiero decir que llegados aquí el formalismo de la propia definición nos conduce a hablar de la materialidad de la voz la voz que dice esto es semejante esto no lo es y es por las voces que hablan de la desigualdad por las que nos debemos nos debemos interesar porque son estas y no las voces del poder las que tienen que llamar tienen que reclamar nuestra atención y también porque en dos direcciones distintas hay gente que padece la desigualdad pero que no consigue encontrar su voz en una dirección por ejemplo tenemos a tantos padres que han tenido la desgracia de tener un hijo con graves deficiencias mentales o físicas que necesita cuidados especiales o con enfermedades muy raras no incluidas en los catálogos de enfermedades al uso estas personas exigen un trato especial porque las sus circunstancias de cargar con un hijo muy gravoso por una broma de la naturaleza o de la mala medicina esa situación es injusta necesitan un plus de igualdad para ser tratadas correctamente bueno pues esas personas pueden no tener voz y por tanto las demás deben percatarse de que hay personas sin voz por ejemplo los trabajadores inmigrantes asentados firmemente en nuestra sociedad que sin embargo carecen de derechos de ciudadanía cuando tan fácil sería llevarles a la ciudadanía unciendo esta noción a la de vecindad y no a la de nacionalidad que cambiaría cambiaría que tendrían voz como ciudadanos pero ahora no la tienen otros les tienen que suplir y por otro lado porque no están presentes ni pueden estarlo sujetos que se van a ver posiblemente en una situación de desigualdad injusta peor que la del presente pienso en las generaciones futuras decisiones que se toman hoy incluso muy democráticamente pueden afectar de una manera decisiva a las generaciones futuras impedirles tener opciones de elección que nosotros tenemos hoy sin embargo estas generaciones futuras afectadas por las centrales nucleares que hay en la tierra cuyos residuos tendrán que gestionar afectadas por la destrucción de los ciclos vitales de la naturaleza afectadas por la por los residuos de una civilización altamente contaminante todas estas personas no están aquí pero tendrán todo eso serán los hijos los nietos de las generaciones actuales necesitamos que hoy tengan voz porque si no les estamos limitando objetivamente su capacidad de opción sabiendo que las voces son siempre polémicas es decir que se enfrentan a discursos adversativos por decirlo de alguna manera a discursos que van en sentido contrario por ejemplo a discursos que ponen en cuestión que el objetivo de mayor igualación social sea un objetivo bueno voy a leer unas palabras de un artículo aparecido hace bastantes años hace 30 años en el faro de Vigo el 4 de marzo de 1983 dice así todos los modelos desde el comunismo radical hasta el socialismo atenuado que predican la igualdad de riquezas y establecen para ello normas cuya filosofía última es la de la imposición de la igualdad son radicalmente contrarias a la esencia misma del hombre a su ser peculiar a su afán de superación y progreso y por ello aunque se llamen a sí mismos modelos progresistas constituyen un claro atentado al progreso porque contrarían y suprimen el natural instinto del hombre a desigualarse que es el que ha enriquecido al mundo y elevado el nivel de vida de los pueblos que la imposición de esa igualdad relajaría a cotas mínimas adivinan de quien es este texto es un gallego ilustre cuyo nombre está en boca de todos en fin pues así están las cosas gracias por su atención aplausos 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 ábrese agora un un espacio para un coloquio si é que vostedes teñen algo que lle queren preguntar ao ponente ou mesmo si hai diferentes persoas que intervenen pois poden ser tamén no sé si hai tempo ata que tempo temos ata a seis pois mesmo ata darse resposta si unha vez respondido o ponente entre o mesmo público si no primeiro aquí bueno ti va segunda é é surpreendente que se se constrase cosas mais modernas porque Aristóteles non sei se é unha ética ou unha política define a igualdade desta forma que você conocerá ben consiste a igualdade en tratar igualmente aos que son iguais en cuanto que son iguais e diferentemente en cuanto que son diferentes non é unha definición insuperável ainda que claro a moderna filosofía ten desenvolvido como es complexidade pero penso que este é unha idea central e ligando isto con aquela máxima ou aquela idea que está nos textos comunistas de que primeiro se dará a cada un según a súa capacidade de traballo mas despois na sociedade comunista se dará a cada un segundo as súas necesidades non? entón como ligar estas dúas cousas e ligar estas dúas cousas con o que vos dixo acerca de que para chegar a unha igualdade hai que ter tamén en conta as gerações futuras non? e tamén eu diría máis hai que ter en conta tamén as vítimas do pasado hai que ter a memoria de recordar as vítimas do pasado e facer de justiza de alguna maneira é verdad que só dunha forma teológica se podria facer justiza as vítimas do pasado se hai unha resurrezón e podrian ser redimidos dos sofrimentos que padeceron pero humanamente o que se pode facer é recordalas e evitar que se volva a reproducir o que pasou con elas non? entón tamén hai que facer de justiza as vítimas do pasado e finalmente como conclusión esta última esta última idea que non sei se iría de Frager e Barney ou non? pois de Mariano de Mariano ah Mariano é máis moderna ainda que claro parece nos moito racionaria e haveria que criticala e eu son dos que a critico pero haveria que ver qual é o núcleo de verdade que haveria niso e eu penso Matrevo a dizer que seria isto que en certo modo o progreso o motor do progreso seria en certo modo e hasta certa medida a desigualdade a diferença se todos fóramos iguais máis que iguais homoxénios uniformes non seria posible a mudança o cambio non seria posible o progreso entón hai que garantir dentro de esa igualdade de condicións ou de oportunidades básicas que tamén a xente poda desenvolver os seus distintos talentos entón cuidado non chegamos a unha homoxenidade ou unha uniformidade en procura desigualdade e en que queremos seguir igualdade consigamos conformidade ou homoxenidade que o contrario tamén a igualdade eu queria contestar a un estoy bastante de acordo con todo o que ha dicho pero me gustaría aclarar unha unha cuestión obviamente lo que non nos preocupa ahora non é que a sociedade quede frenada por falta de igualdade en este momento non é o problema pero bueno eu queria falar de de del asunto ese de Marx del Marx incluso último que pensaba en términos tan progresistas tan progresistas que creía que alguna vez todo o mundo podría recibir de la actividad colectiva social según sus necesidades aunque fuera más que los outros habría tanto que se le podría permitir yo creo que una de las esto es una de las ideas fundamentalmente erróneas de Marx no se dio cuenta de que las necesidades humanas son muy elásticas son muy elásticas indefinidamente elásticas mi amigo Joaquín Sempere ha explicado muy bien eso en un libro que en este momento no recuerdo como se llama pero ponía ejemplos muy evidentes si para sentarse basta el suelo sino los hombres necesitamos sentarnos pero podemos sentarnos como los japoneses o como se sentaban los apaches sin embargo necesitamos nosotros necesitamos y no es una necesidad que nos parezca terriblemente lujosa sillas ¿por qué? bueno porque a medida que la sociedad se hace compleja las necesidades de los seres humanos se vuelven muy elásticas por tanto nunca se podrá cumplir el axioma de Marx según el cual de cada uno que cada uno aporta según su capacidad y cada uno retira lo que quiere eso nunca se podrá cumplir lo que sea